Y ahora para manejar drones en Costa Rica se necesitará un certificado de la Dirección de Aviación Civil para el dron y una licencia para el piloto. Esta nueva medida entra en vigencia el próximo 13 de agosto de este año. A partir de este día ciudadanos tendrán seis meses para certificarse. Los drones que vayan a ser utilizados por una persona física o una empresa para fines comerciales tienen que someterse a un proceso de certificación. Requiere que la empresa obtenga un certificado de explotación y un certificado operativo. Este trámite tarda alrededor de seis meses y va a tener un costo de $1,874. Desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica es indispensable que quienes operen drones respeten limitaciones de operación como por ejemplo no operar en un radio de 8 kilómetros alrededor de los aeropuertos ni tampoco sobrepasar la altura máxima que es 120 metros de altura porque en otros países ya ha habido incidentes con drones que han colisionado aeronaves en pleno vuelo Los operadores tienen que respetar la propiedad privada y el ámbito de las personas Los pilotos que vayan a operar los drones tienen que ser mayores de edad, tener este título de bachillerato, tienen que tener por lo menos 10 horas de experiencia en la operación de drones Eso tiene que estar debidamente certificado en una bitácora, tienen que pasar cursos teóricos y prácticos que demuestren su capacidad para realizar operaciones con este tipo de artefactos y además tienen que tener un seguro médico que va a ser emitido por los médicos designados por la Dirección General de Aviación Civil ¡Vamos! ¡ sprinkos clensando en product İnsano CALD y Lindo! ¡ fíj 이것 tiene que estar cuéntas listas